¡Bienvenidos a Cocomelon! ¡Tiranosaurio! ¡Tenodáctilo! ¡Parasaurio! ¡Ultrasaurio! ¡El Tegosaurio! ¡Triceratops! El Tiranosaurio es el mejor El gran depredador Con sus garras y colmillos Muerde al rugir El Pterodactilo es genial Siempre me asombrará Tiene un pico y dos alas Y vuela al rugir El Parasaurio es especial Ahora lo verán Con cresta y su pico fiel Mastica al rugir Los dinosaurios vivían aquí Eran roguiparos Eran fuertes y gigantes Los vas a conocer ¡Muy bien! ¿Quién sigue? El Ultrasaurio El Ultrasaurio grande es Y es pesado también Con su cuello y grandes pies Pisa al rugir Pisa al rugir El Estegosaurio fuerte es Y tú lo puedes ver Con sus placas y su cola ¡Aplasta al rugir! ¡Aplasta al rugir! El Triceratops tierno es Muy lindo e ideal Con su cresta y sus cuernos Carga al rugir Carga al rugir ¡Aplasta al rugir! ¡Aplasta al rugir! ¡Aplasta al rugir! ¡Aplasta al rugir! Los animales en la banda están Y se divertirán El piano es ideal Con las manos tocarás ¡Así! Los animales en la banda están Y se divertirán Con la guitarra andarás Con la guitarra andarás Con la guitarra andarás tocarás y cantarás ¡Así! Los animales en la banda están Y se divertirán Si tocas la batería El ritmo tú llevarías ¡Así! Los animales en la banda están Y se divertirán El violín un arte es Con un arco y sensatez ¡Así! Los animales en la banda están Y se divertirán Los animales en la banda están Intenta tocar la tuba Tú solo respira y sopla ¡Así! ¡Así! Los animales en la banda están Y se divertirán Si tú tocas el flautín Podrás ser un querubín ¡Así! Los animales en la banda están Y se divertirán Los animales en la banda están El xilófono es genial Con baquetas golpearás ¡Así! Los animales en la banda están Y se divertirán Los animales en la banda están Y se divertirán Ya la armónica está aquí Los animales en la banda están Y se divertirán Ya la armónica está aquí Es pequeña y especial Así ¡Así! Los animales en la banda están Y se divertirán Todos juntos marcharán Mientras dan su musical ¡Así! Todos despiertan en la mañana Ellas sienten hambre, yo lo sé Todos despiertan en la mañana Y es la hora de comer Se hace el desayuno en la cocina Será delicioso, qué emoción Se hace el desayuno en la cocina Sobre el asador Panqueques, tocino y jamón Pan tostado y mermelada Panqueques, tocino y jamón Qué rico sabor Se hace el desayuno en la cocina Será delicioso, qué emoción Se hace el desayuno en la cocina Sobre el asador Huevos, fritos con sal Y los puros en las tazas Huevos, fritos con sal Qué rico será Se hace el desayuno en la cocina Se hace el desayuno en la cocina Será delicioso, qué emoción Se hace el desayuno en la cocina Sobre el asador Guafles con fruta y crema Yogurt, suave como seda Guafles con fruta y crema Qué hambre me da Se hace el desayuno en la cocina Será delicioso, qué emoción Se hace el desayuno en la cocina Sobre el asador Deliciosos muffins Fruntas y pastel de café Deliciosos muffins Vamos a comer Se hace el desayuno en la cocina Será delicioso, qué emoción Se hace el desayuno en la cocina Sobre el asador Ve a soplar tu globo ya A soplar, a soplar Ve a soplar tu globo ya Hagamos la carrera Un, dos, tres y ya, ya, ya Ya, 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 ya Ya, ya, ya Un, dos, tres y ya, ya, ya Ganemos la carrera ¡Bien! Ve a soplar tu globo ya A soplar, a soplar A soplar, a soplar Ve a soplar tu globo ya Hagamos la carrera Un, dos, tres y ya, ya, ya Ya, 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 ya Ya, ya, ya Un, dos, tres y ya, ya, ya Ganemos la carrera Ve a soplar tu globo ya Ve a soplar tu globo ya A soplar, a soplar Ve a soplar tu globo ya Hagamos la carrera Un, dos, tres y ya, ya, ya Ya, 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 ya Un, dos, tres y ya, ya, ya Un, dos, tres y ya, ya La carrera Un, dos, tres y ya, ya, ya Ya ganemos la carrera Un, dos, tres y ya, ya, ya Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Un, dos, tres, y ya, ya, ya. Ganemos la carrera. Ve a soplar tu globo ya. A soplar, a soplar. Ve a soplar tu globo ya. Hagamos la carrera. Un, dos, tres, y ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Un, dos, tres, y ya, ya, ya. Ganemos la carrera. Un granjero tenía un perro en su nombre. Era Bingo. P-I-N-G-O. 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 Y Bingo era su nombre. Un granjero tenía un perro en su nombre. Era Bingo. Bingo. P-I-N-G-O. 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 Y Bingo era su nombre. Un granjero tenía un perro en su nombre. Era Bingo. P-I-N-G-O. 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 Y Bingo era su nombre. Un granjero tenía un perro en su nombre. Era Bingo. P-I-N-G-O. 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 P-I-N Y su nombre era Bingo. Y Bingo era su nombre. Un granjero tenía un perro y su nombre era Bingo. Un granjero tenía un perro y su nombre era Bingo, P-I-N-G-O, P-I-N-G-O, P-I-N-G-O y Bingo era su nombre. ¡Ja, ja, ja! Un hombre de nieve a ser un hombre de nieve en el frío hoy. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Mi nombre es el de él. Si voy a la ciudad siempre escucho al caminar al bar, John Jacobs, Jingleheimer Street, taram, taram, tararam. Si voy a la ciudad siempre escucho al caminar al barrio vienen de ahí. John Jacob, Jingleheimer Street, ta-ra, 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 ta-ra. John Jacob, Jingleheimer Street, mi nombre es el de él. Si voy a la ciudad, siempre escucho al caminar. Hay par John Jacob, Jingleheimer Street, ta-ra, 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 ta-ra. John Jacob, Jingleheimer Street, mi nombre es el de él. Si voy a la ciudad, siempre escucho al caminar. Hay par John Jacob, Jingleheimer Street, ta-ra, 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 ta-ra. John Jacob, Jingleheimer Street, mi nombre es el de él. Si voy a la ciudad, siempre escucho al caminar. Hay par John Jacob, Jingleheimer Street, ta-ra, 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 ta-ra. John Jacob, Jingleheimer Street, mi nombre es el de él. Si voy a la ciudad, siempre escucho al caminar. Hay par John Jacob, Jingleheimer Street, ta-ra, 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 ta-ra. ¡Sí! Es tiempo de paletas multicolor. Yummy, yummy, deliciosas son. Es tiempo de paletas multicolor. ¿De qué color querrás? ¡Rojo! Tenemos que encontrar una fruta roja. Tenemos que encontrar una fruta roja. Tenemos que encontrar una fruta roja. ¡Mira, frescas! Es tiempo de paletas multicolor. Yummy, yummy, deliciosas son. Es tiempo de paletas multicolor. ¿De qué color querrás? ¡Anaranjado! Tenemos que encontrar una fruta anaranjada. Tenemos que encontrar una fruta anaranjada. Tenemos que encontrar una fruta anaranjada. ¡Mira, naranjas! Es tiempo de paletas multicolor. Yummy, yummy, deliciosas son. Es tiempo de paletas multicolor. ¿De qué color querrás? ¡Amarillo! Tenemos que encontrar una fruta amarilla. Tenemos que encontrar una fruta amarilla. Tenemos que encontrar una fruta amarilla. ¡Mira, una piña! Es tiempo de paletas multicolor. Es tiempo de paletas multicolor. Yummy, yummy, deliciosas son. Es tiempo de paletas multicolor. ¿De qué color querrás? ¡Verde! Tenemos que encontrar una fruta verde. Tenemos que encontrar una fruta verde. Tenemos que encontrar una fruta verde. ¡Mira, unos iwis! Es tiempo de paletas multicolor Yummy, yummy, deliciosas son Es tiempo de paletas multicolor ¿De qué color querrás? ¡Azul! Tenemos que encontrar una fruta azul Tenemos que encontrar una fruta azul Tenemos que encontrar una fruta azul ¡Mira! ¡Arándanos! Es tiempo de paletas multicolor Yummy, yummy, deliciosas son Es tiempo de paletas multicolor ¿De qué color querrás? ¡Violeta! Tenemos que encontrar una fruta violeta Tenemos que encontrar una fruta violeta Tenemos que encontrar una fruta violeta ¡Mira! ¡Uvas! Es tiempo de paletas multicolor Yummy, yummy, deliciosas son Es tiempo de paletas multicolor ¿De qué color querrás? Rojo Anaranjado Amarillo Verde Azul Violeta Voy a la bañera Para limpiarme bien Seré el niño más limpio en existir Jabón y burbujas me van a ayudar Así que salto al agua A frotar, frotar, frotar Lavó mi cabello Dudurú Lavó mi cabello Dudurú Lavó mi cabello Dudurú A lavar Y a lavar mi cara Dudurú Y a lavar mi cara Dudurú Y a lavar mi cara Dudurú A lavar Voy a la bañera Para limpiarme bien Seré el niño más limpio en existir Jabón y burbujas me van a ayudar Así que salto al agua A frotar, frotar, frotar Y a lavar mis brazos Dudurú Y a lavar mis brazos Dudurú Y a lavar mis brazos Dudurú A lavar Y a lavar mis manos Dudurú Y a lavar mis manos Dudurú Y a lavar mis manos Dudurú A lavar Voy a la bañera Para limpiarme bien Seré el niño más limpio en existir Sabón y burbujas me van a ayudar Así que salto al agua a frotar, frotar, frotar Y a lavar mis piernas, Dudurú Y a lavar mis piernas, Dudurú Y a lavar mis piernas, Dudurú A lavar Y a lavar mis piernas, Dudurú Y a lavar mis piernas, Dudurú Y a lavar mis piernas, Dudurú A lavar Limpio estoy, Dudurú, Dudurú Limpio estoy, Dudurú, Dudurú Limpio estoy, Dudurú, Dudurú Limpio estoy Mi bebé lindo no está muy bien Tiene una fiebre, mami lo ve Duerme bebito, te cuidaré De qué mejores me encargaré Mi bebé lindo no está muy bien Tiene una alergia, papi lo ve Duerme bebito, te cuidaré De qué mejores me encargaré Mi bebé lindo no está muy bien El tos de mucho, mami lo ve Duerme bebito, te cuidaré De qué mejores me encargaré Mi bebé lindo no está muy bien Mi bebé lindo no está muy bien Tiene una gripe, papi lo ve Duerme bebito, te cuidaré De qué mejores me encargaré Guisantes, guisantes A comer guisantes Sí, 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 yo me los comeré Bien, bien, son buenos para ti Sí, 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 me encantan Ves, ves, a Teddy le gustan también Un, dos, tres, se los comió Lo ves Ja, ja, ja Los guisantes no están Ñam, ñam, ñam Nos gustan Guau Zanahorias, zanahorias Zanahorias, zanahorias A comer zanahorias Sí, 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 yo me las comeré Bien, bien, son buenas para ti Sí, 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 me encantan Ves, ves, al elefante también Un, dos, tres, se las comió Lo ves Ja, ja, ja Las zanahorias no están Ñam, ñam, ñam Nos gustan Guau Calabaza, calabaza A comer calabaza Sí, 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 yo me la comeré Bien, bien, es buena para ti Sí, 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 me encanta Guau Ves, ves, y al mono le gusta también Un, dos, tres, se las comió Lo ves Ja, ja, ja La calabaza no está Ñam, ñam, ñam Nos gusta Guau Frijoles, frijoles A comer frijoles Sí, 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 yo me los comeré Bien, bien, son buenos para ti Sí, 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 sí Brócoli, brócoli, a comer tu brócoli Sí, 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 yo me los comeré Bien, bien, son buenos para ti Sí, 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 me encantan Ves, ves, a Teddy le gustan también Un, dos, tres, celos, coño, lo ven Ja, 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 el brócoli no está Ñam, 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 nos gusta, wow ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!